Lo que hay que respetar es el derecho a la opinión, pero de la calidad de la opinión depende la democracia, de esa información, de esa discusión, de generar consenso, de la tesis y la antítesis, una síntesis superior a las anteriores, para tomar decisiones. Pero si hay cosas ridículas que se dicen, eso no se puede respetar. Si alguien me dice que la tierra es plana, no puedo respetar una barbaridad así en el siglo XXI. Ay, no, pero es que respeten mi opinión y dicen cualquier barbaridad y cualquiera se presenta como experto en electricidad, empezando de nuevo. No, no, jóvenes queridos, están equivocados. No toda opinión merece respeto, por el contrario, merece reproche si es que es irresponsabilidad, si se habla sin saber, si se habla tonterías que confunden a la gente. Sobre Coca-Cola Sinclair, ¿qué nos ha dicho? ¿Se acuerdan que se iba a derrumbar, explotar 7.000 fisuras? Las 7.000 fisuras son micro fisuras en Astubería, que eso se corrige. Ya está la solución técnica. Hay varias alternativas, ¿no? O soldar con nuevos materiales o poner abrazaderas. No han querido resolverlo porque políticamente le es más rentable decir, no sirve, vamos a privatizarle la culpa de Correa. No se engañen, no me mudieron con la refinería de Esmeralda que iba a explotar. Y tantas tonterías, además, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, al principio era 800 millones y acababa costando 2.800. Si al principio eran 500 o 700 megavatios, luego se la redimensionó a 1.500 megavatios, pero no digan tontería. La refinería de Esmeralda, que costaba 120 millones y estaba costando 2.400. Mentira. En total costó 1.200 porque fue un proyecto totalmente nuevo. Los 120 millones era, para ponerle una analogía, cambiar las puertas y las ventanas de la casa. Los 1.200 era cambiar las paredes, el techo, los baños, etcétera. Fue un ojo completo, ¿no? Pero, ah, no, pero ¿y los otros 1.200? ¿Saben lo que están sumando ahí? Los 300 millones que anualmente cuesta operar la refinería. ¿Está en reparación o no? Y de hecho, reparar una refinería en funcionamiento es mucho más difícil que reparar una refinería parada. Toma más tiempo. Que tomó cuatro años como el costo de operación con reparación o sin reparación. Cada año es 300 millones, son 1.200 millones. Costó 2.400. Los 1.200 de la reparación y los 1.200 millones de cuatro años de funcionamiento. Y así nos engaña ahí una otra vez. Pero es increíble. La refinería del Pacífico, 1.500 millones en aplanar un terreno. El terreno costó 300 millones. Y además es el movimiento de tierra más grande de la historia del país. Los otros 300 millones, el acueducto La Esperanza, que va a servir para dar agua a la refinería. Y da agua actualmente a cinco cantones de Manaví. Los 600 millones en ingeniería y licencias. Pregunten a cualquier experto. El proyecto total cuesta unos 12.000 millones. Normalmente ese es el 5%. Las licencias, la ingeniería, del costo total. Es decir, 600 millones está en los rangos internacionales. Y así vamos sumando. No, pero 1.500 millones en aplanar un terreno. Y siguen repitiendo la mentira. Ah, bueno, pero de todos modos, ¿dónde está la refinería? Es decir, una refinería cuesta 12.000 millones. En verdad se ha gastado 1.200 millones porque 300 millones son impuestos. Bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. O sea, una casa que cuesta 120.000 dólares, la invierten 12.000 dólares. Lo dije la vez pasada, pero lo repito para que se integre, para que lo reflexione. Con los diseños del arquitecto, preparando el terreno, aplanándolo, comprando el terreno, las tuberías conectándolas a las tuberías de la calle. Y ahí para un irresponsable la construcción. Viene un nuevo, qué sé yo, jefe de familia, lo que sea, y para la construcción. Y la culpa es la anterior porque se gastaron 12.000 dólares, pero no está la casa. Pero si la casa va a estar de 120.000 dólares, ¿cómo va a estar? La refinería cuesta 12.000 millones, se ha invertido 1.200 millones. ¿Cómo va a estar? Y estos irresponsables la pararon por hoy a correr. Ya no se dejen engañar, por el amor de Dios. Que sobrecosto, sobreprecio. A los sobrecostos les llamaron sobreprecio. ¿Por qué no dicen que hay sobreprecio en el metro de Quito entonces? O en el tranvía de Cuenca. Porque todo es politiquería. No son sobreprecios. Eso sí es ilegal. Eso sí es corrupción. Pagar más por algo, ¿no? Cuyo precio es más barato. Sobrecosto son ajustes al contrato. Son imprevistos. Más movimiento de tierra. Quise cambiar el material de las puertas por otro mejor. Eso es perfectamente normal y perfectamente legal. Pero así nos han engañado todo este tiempo. No hay un juicio sobreprecio, por el amor de Dios. Y siguen repitiendo la misma tontería. Si tuvieran razón, no tendrían que mentir. Tan viviente como eso, queridos jóvenes. Sobre Coca-Cola Sinclair. ¿Qué tonterías nos han dicho? Ay, que por qué no se hizo embalse. ¿Estos creen que en todos lados se puede hacer embalse? Hay dos clases de represa, de hidroeléctrica. De embalse, y eso reserva energía. El agua es energía que se guarda. Y de paso, que es la potencia del agua nada más y no hay embalse. O no hay embalse significativo. Hay embalse para limpiar sedimentos y esas cosas, ¿no? Coca-Cola Sinclair. El codo significa una curva pronunciada. Te viene el río Quijo, que luego de unirse con el salado se llama coca. Y da una curva. Y entre poca distancia, como hay una curva, hay poca distancia, pero hay una que hay de 600 metros. Y ahí se pone una tubería para mandar el agua directamente que llega a las turbinas de Coca-Cola con la velocidad de un Fórmula 1, que también se lo he dicho. ¿Verdad? La potencia máxima es 1.500 negros. La otra vez escuchaba en Radio Center porque me mandan los videos porque uno ve esa porquería, ¿no? Pero el hijo de este pillo de Ricardo Novoa, que es otro pillo, este es un Novoa. Y si Coca-Cola Sinclair fue diseñado para 1.500 megavatios, la potencia es producir 1.500 megavatios y punto. O sea, ¿con qué entusiasmo la estupidez? Como un carro que corre a 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Tiene que correr a 200 kilómetros por hora y punto. Eso no, eso es lo máximo, no el promedio. No siempre se puede correr a 200 kilómetros por hora. Debe ser terreno plano, una recta, ¿no? Eso es lo que se llama en hidroeléctricas el factor de planta, el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia de Coca-Cola Sinclair está por arriba del 60%. En esa clase de hidroeléctricas el factor de planta se encuentra entre 40 y 70%. Es decir, está cerca, límite superior del factor de planta. El factor de planta de las hidroeléctricas de embalse, como PAUTE, está entre 30 y 60%. Puede ser impreciso, yo no soy experto en esto, pero a grandes rasgos son datos correctos. Y en estos momentos PAUTE tiene una eficiencia de 50%. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que en lugar de 1.000 megavatios PAUTE Molino, 1.100, produce 500 o 600 megavatios? Que es correcto, está bien, pero no es político. Hay que decir cualquier tontería para acusar a Correa. Ya basta. ¿Que por qué se construyó ahí Coca-Cola Sinclair? Entonces creyente presidente se despierta y dice, hágame aquí una hidroeléctrica. Por el amor de Dios, son estudios de décadas. ¿Ves que está al lado de un volcán? Ecuador tiene 90 volcanes, pues. ¿Entonces lo vamos a hacer dónde? En medio del mar. No hay abaste tantas estupideces. Le insisto. Ay, Correa no respeta la opinión. No, hay opiniones que no pueden ser respetables porque son engaños. Hay que respetar el derecho a dar opinión. Pero no todo opinión es respetable, queridos jóvenes. Hay mala fe, hay ignorancia, hay irresponsabilidad. Y eso nos hace daño, nos hace bien a nivel democrático, a nivel de desarrollo, a nivel del país. ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola Sinclair y Mazar? Bueno, creo que lo dije. La una, y esto es muy importante para después de una reflexión que vamos a hacer. Es de paso, no tiene embalse. Se llaman hidroeléctricas de paso y la fuerza del agua solamente. Con caída natural entubada, ¿no? La otra es un embalse. Se genera un embalse a altura, 150 metros, 180 metros, y se hace caer el agua. La ventaja de la segunda, son menos eficientes que la primera. Pero la ventaja es que se puede reservar energía. Es decir, yo lleno el embalse y si no llueva después, tengo agua para seguir generando electricidad. En adepaso, si no llueve, pues puede ser que no haya suficiente agua. ¿Ok? Sigamos. O sea, recuerden, los embalses son reservas de energía. Ya verán por qué les insisto en esto. Miles de personas reclaman que a pesar de los cortes de luz de hasta 14 horas diarias, Sinclair le cobra la ciudadanía con base a un promedio de consumo. ¿Base a un promedio de consumo? Y no lo que realmente consumió, que descarado. Es decir, en esta crisis y en electricidad han cobrado prácticamente lo mismo. ¿Es eso justo? Por supuesto que no es justo. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos un Estado de Derecho? Los ciudadanos deberían estar demandando a Sinclair. ¿O acaso no se les ha dañado la refrejadora, la licuadora? ¿O acaso no han quebrado los negocios? ¿O acaso la hielera, los heladitos que compraron en la despensa y lo pusieron en el congelador, no se les dañaron y no perdió plata a la gente? ¿Acaso no están exponiendo su vida por la oscuridad? Los ciudadanos deberían estar demandando a Sinclair. Y estos sinvergüenza le siguen cobrando a los ciudadanos en función del promedio de consumo que ya no existe. ¿Por qué? Porque hay cortes de luz hasta de 14 horas. Este es otro de los tantos abusos que se cometen en el Ecuador de hoy, porque no existe Estado de Derecho, no existe principio, no existe política de calidad que en verdad defiende el bien común. Las termoeléctricas eran el backup de la hidroeléctrica en caso de una crisis energética. Se dice que varias de ellas no funcionan por falta de mantenimiento. ¿Es esto cierto? Sí. Si esta central de termoeléctrica funcionaba no habría cortes de luz actualmente. Casi seguro que no. Esta es otra tontería que se ha dicho. Porque ya no saben qué decir. Correa tan bruto que solo la apostó a la hidroeléctrica. ¿Quién ha dicho eso? Está el plan eléctrico. Este es el plan eléctrico. Sobre todos los países europeos, excepto Dinamarca y Gran Bretaña, sobre todos los países asiáticos, sobre todos los países latinoamericanos, si no tuviéramos backup, respaldo para las hidroeléctricas. ¿Ustedes creen que serían tan tontos que nos pusieran como en quinto lugar de seguridad energética a nivel mundial? Queridos jóvenes, estamos en quinto lugar a nivel mundial. Y es el Correísta Comité de Energía Eléctrica, revisen el reporte de 2015. Es que la evidencia es tan contundente. Pero ya el fanatismo niega la evidencia, cree lo imposible. Es algo impresionante. En todo caso, cerca, escúchenme bien, 35 o 40% de la potencia instalada, que son unos 8000 megavatios, de esos son unos 5000 megavatios hidroeléctricos. El país tiene capacidad para abrir hidroeléctricos. Debemos seguir apoyando esa energía hidroeléctrica, porque algo hablar también de la tan calcariada energía renovable. Las hidroeléctricas son energías, es energía renovable, ¿no? Son energías, es energía renovable las hidroeléctricas. En todo caso, de esos cerca de 8000 megavatios de potencia instalada, el 35% y un poco más es térmica, de respaldo precisamente para las hidroeléctricas, porque todo el mundo sabe que van a tener respaldo en caso de sequía. Pero de las 21 termoeléctricas conectadas al sistema nacional, porque hay termoeléctricas privadas para grandes consumidores, etc. De las 21 termoeléctricas públicas conectadas al sistema internacional, hasta hace unos meses 5 o 6 funcionaban bien. El resto estaban destrozadas, no funcionaban o funcionaban mal. ¿Qué debe hacer un tipo que sabía lo que hablaba? Que sabía a lo que se enfrentaba. Porque si ustedes aspiran a presidente de la república, no es para decir, me engañaron, no sabía la culpa del otro, es para resolver los problemas, ¿no? ¿Qué es lo que debió haber hecho un presidente electo y de candidato responsable? Primero saber lo que enfrentaba. Y el primer día, actuar. Y esa actuación debió ser recuperar las termoeléctricas. No lo hicieron. Lo reconoció en una entrevista con esta alfombra, ¿cómo se llama? Rafael Cuesta. Que no me dejaron plata. Pero eso no he ido antes. Que por eso no había podido intervenir las termoeléctricas. Pero eso no lo dijo antes. Hasta abril dijo que lo estaban saboteando. Y votó a su propia ministra. Y la enjuició. Por favor, recordemos. Prohibido olvidar. Abramos los ojos. Esto es un farsante. Hasta abril decía que era sabotaje. Ahora se dice que no le dejaron plata para arreglar las termoeléctricas. En el debate, en campaña decía que el problema era la generación. Y en entrevista dijo que no se necesitaba más termoeléctricas. Que por el contrario, había que disminuir la producción termoeléctrica. Lo dice, está grabado. Este tipo es un caos. Es un farsante completo. Pero ¿cuánto nos está costando su incapacidad, su responsabilidad y su improvisación? En todo caso, desde el primer día, se debió intervenir el parque termoeléctrico. Se sabía que iba a haber un estiraje fuerte. Los que saben de esto, si hubiese estado rodeado de expertos, hubiera escuchado a los expertos. Nosotros teníamos un equipo de primer nivel. Desde el primer día también, debió empezar a contratar barcazas. Comprar energía a Colombia y Perú. ¿Para qué? Para conservar los embalses. Por eso le decía, ya vamos a referirnos a los embalses. Porque los embalses son reservas de energía. Y si los embalses llegaban llenos al inicio del estiaje, además del parque termoeléctrico en óptimas condiciones, además de más barcazas, además de comprar energía a Colombia y Perú, que pudo terminarse porque ellos también tienen estiaje, pero hubiésemos estado mucho mejor preparados y casi con seguridad, les puedo decir, que no hubiésemos tenido apagones. Porque los embalses estaban llenos y había reserva de energía. Pero hay que saber, hay que saber hacer las cosas y este irresponsable no sabe y es un charlatán de feria que engaña a la gente. Y eso nos tiene quebrados como país. Entonces, los que dicen que no es culpa de Novoa, no, no solo es culpa de Novoa. Es culpa de Lazo, de Moreno, Molazo, Molano, no, Moreno, Lazo, Novoa, del gobierno de Molano. Porque no creen en los públicos, querían privatizar todo, no dieron mantenimiento a la hidroeléctrica, a la propia Mazar, a las termoeléctricas, pero también es culpa de Novoa. Porque si hubiese sabido el primer día lo que tenía que hacer, hubiese intervenido el sistema termoeléctrico, dijo que, el reconocido que no lo hizo porque no le dieron plata. Esa es una nueva versión. Porque hasta abril decía que había sabotaje, acuérdense. Segundo, desde el primer día debió contratar barcazas y mantener, administrar de tal forma los embalses que nos encuentre el inicio del estiaje con los embalses repletos, eso es reserva de energía, no con los embalses vacíos como tenemos actualmente. Hace pocos días la ex ministra de Energía declaró que en los primeros meses de gobierno se notificó al presidente Daniel Novoa la magnitud de la crisis energética, pero la votaron, dijeron que era sabotaje, que era correísta, pero se hicieron los locos y se hicieron la estanda de publicidad en combatir la inseguridad que tampoco la han logrado combatir y peor aún con estos cortes de luz. Ahora tenemos la misma inseguridad o peor porque tenemos descubrididad en el país. Solo depende el gobierno de la lluvia, no existe ningún plan, todo era una mentira. Por supuesto que no se puede depender toda la vida. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Le insisto, 35 a 40% de la potencia interna es termoeléctrica para respaldar el sistema hidroeléctrico en época de sequía, pero en lugar de reparar el parque termoeléctrico no dejaron que se derrumbe, que no sirva y ahora lloramos lágrimas de sangre, sufrimos las consecuencias. Se escucha también que habrá escasez de agua, Dios no quiere, es que muchos sistemas de agua en Guayaquil, Quito, funcionan con electricidad. El alcalde de Quito comunicó en sus redes sociales que hemos empezado a racionar el consumo de agua antes de que empiecen también los cortes. Está actuando responsablemente, pero ese es el problema. Muchos sistemas de agua dependen de la cuestión eléctrica. Ah, pero es que son unos tontos en depender de la cuestión eléctrica, pero si Ecuador puede exportar energía, ¿quién iba a imaginarse estos ineptos que iban a lograr lo imposible de pasar de ser la quinta matriz energética más segura del planeta a tener cortes de luz de 14 horas? Nadie se, nadie pudo imaginar eso. O sea, es prácticamente imposible, lograron imposible. La destrucción de algo que era ejemplo para el mundo, ¿no? Y por supuesto que había que confiar en la energía eléctrica. Si como les decía, solo a nivel hidroeléctrico tenemos una capacidad de unos 20.000 megabytes y hemos explotado cerca de 5.000 megabytes. Podemos cuadruplicar la capacidad hidroeléctrica. No solo hidroeléctrica. Está el sistema, por ejemplo, Zamora, que no está explotado en absoluto. Ahí pueden entrar tres hidroeléctricas en el sistema Zamora, el río Zamora. ¿No? Entonces, por ejemplo, también salió, ¿cómo puede ver esta gente así? Es increíble. Vicente Alborno. Bueno, yo estaba en los grupos de economistas, ¿no? Y tenía fama de inepto, pero este decano de la UD, la analista de Televazona, diciendo que si le hubiéramos hecho caso al Muspi, me dice, no al Mashi, el Muspi, el Muspi es tonto en Kichwa, ¿no? Ni sabe lo que es. Caspi Macan y Mashi Vicente, explíquenle lo que le estoy diciendo. En todo caso, si le hubiéramos hecho caso, a Correa, tendríamos todo cocina de inducción, o sea, ya es el colmo del descaro del cinismo. Ellos no creen en el Estado, dejan destrozar todo y la culpa es de uno por un problema de eficiencia, aprovechando la energía renovable que tendríamos en abundancia si hubieran hecho lo que tenían que hacer, invertir en generación eléctrica. Ojalá todos tuviéramos cocina de inducción, altamente eficientes, sin peligro para la gente, sin que exploten los tanques de gas, pero para eso había que seguir el plan eléctrico. Todo lo destruye y el daño que hacen al país es enorme, el daño que le hacen a la gente, a la gente misma, el daño que le hacen al desarrollo, a las posibilidades de desarrollo. Por si acaso, también ahora con esto está de moda que la energía renovable, las hidroeléctricas, es energía renovable. Ah no, pero la fotovoltaica, y se llena la boca y lo que no saben, la fotovoltaica cuesta el triple. De acuerdo, vamos a energía renovable, fotovoltaica, están dispuestos a pagar el triple, porque no solo que la inversión inicial es tremendamente cara y tal vez generar energía no es contaminante, pero los paneles son altamente contaminantes, sino que la eficiencia es bajísima, porque de noche no sirve, porque un día nublado no sirve, el factor de planta es bajísimo, ¿no? Entonces es cara, energía cara. Y normalmente cuando se hacen esos proyectos, vean el caso de Honduras, son los mismos inversionistas privados, porque también hay que no se ha dejado invertir en el sector privado, son los mismos inversionistas privados, que exigen que el Estado les garantice la compra de energía para poder invertir. No es que el Estado busca al sector privado y lo condiciona, el sector privado busca al Estado y lo condiciona. Esa es la realidad. Ahora todo el mundo habla de proyectos fotovoltaicos. Estamos dispuestos a pagar el triple por la electricidad, por el kilovatio hora. Entonces, por favor, seamos un poco coherentes, hemos hecho lo correcto, tenemos que aprovechar nuestra capacidad hidroeléctrica. Por supuesto, no hay que excluir los fotovoltaicos, nosotros lo hicimos, hicimos biólicos, pero sobre todo es la capacidad hidroeléctrica la que falta mucho por explotar y energía renovable y barata. La fotovoltaica cuesta el triple. A ver, déjame ver, la CDH que visitó Obreglas nos puede contar de la visita. Yo tampoco sé mucho de la visita, estoy del otro lado del mundo, me parece que ha estado muy tarde la CDH, permitió que el Estado le demore la visita y se está demorando todavía en informes e incluso le ha dado más plazo al Estado para que llene algunas cuestiones que le preguntaron. Ahí lamentablemente está un tipo ralón, un guatemalteco encargado del país, que es un tipo de derecha, pero el que sea derecha e izquierda, sí, él tendría que defender los derechos humanos y es evidente lo que ha pasado en Ecuador. Pero como somos de izquierda, que se muera Obreglas, si algo le pasa a Obreglas, escuchen bien el pueblo ecuatoriano, yo me levanto todos los días preparado para una noticia fatal sobre Obreglas porque su estado de salud y psicológico es terrible. Si algo le pasa a Obreglas, eso es un asesinato independientemente de cómo Dios no quiera haya fallecido y los grandes culpables serán Novoa, un criminal y gente como Rallón, la CDH, que no le importó la vida de Jorge Glass. Mire, el ecuatoriano ha migrado a través de Arién en los últimos años por la crisis económica, ¿cómo cree que la política del nuevo presidente va a afectar a los migrantes? Mira, eso no va a cambiar mucho. Trump o Kamala Harris y no debemos preocuparnos de lo que hagan o dejen de hacer Estados Unidos. Debemos preocuparnos de lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué con nuestro gobierno se revirtió el flujo migratorio y la gente empezó a regresar? Porque había servicios, porque había seguridad, porque había energía, porque había empleo, porque había educación, porque había oportunidad. Ese es el país que debemos recuperar. La patria volverá el país que debemos recuperar con el poder de la gente para que la gente no tenga que emigrar. No preocuparnos de lo que haga o dejen de hacer Estados Unidos con los migrantes. Por supuesto, hay que defender a nuestros migrantes y a la comunidad migrante en Estados Unidos, porque además es una gran inconsistencia que movilidad capital es movilidad mercancía, pero criminalización de la principal movilidad que es la de seres humanos. Es una inconsistencia que no la pueden justificar desde el punto de vista técnico, económico, porque ellos dicen para que el mercado funcione libre de movilidad de factores, mercancías, capitales. Ah, no, pero el factor humano no. Y por si acaso ese es el principal proteccionismo, porque están protegiendo sus puestos de trabajo, porque saben, por ejemplo, que un conductor ecuatoriano maneja, tal vez como está acostumbrado a carreteros terribles, maneja mucho mejor que un conductor gringo y va a aceptar la mitad del salario. Es proteger los empleos gringos. Y está correcto. Lo que está incorrecto es que tengan doble discurso y por otro le digan, no, movilidad de mercancía, de capitales, por eficiencia del mercado y la principal movilidad si la criminalizan, ¿no? Sigan. Tengo maestría, diplomado, cursos, pero no consigo ningún trabajo a tiempo completo de Ecuador. Qué tristeza. No me alcanza el sueldo, la falta de trabajo en el país hace que los salarios estén en el mínimo. ¿Qué me aconseja? Ay, Diosito, qué pregunta. Miren, no se trata solo de preparar a la gente. Si generan talento humano y no hay oportunidades, generan frustración humana también. Y si recuperamos la patria, si ganamos las elecciones más que un programa de becas que hay que continuar, ¿ya? Tenemos que enfatizar, recuperar los cerebros que han salido del país porque la fuga de cerebro es impresionante, el daño que ha hecho esta gente es impresionante, nos ha hipotecado el futuro cercano. Podemos revertir esto con el esfuerzo de todo, pero, les insisto, más eficiente que seguir con un gran programa de becas va a ser apuntar esos recursos para que la gente pueda regresar financiándoles viajes, estadías, buenos sueldos y recuperar todos esos cerebros y esos talentos que han salido del país o no regresaron al país porque no tenían oportunidades o por el temor de la situación que tenía el país. Esta es una idea importante, fuerza, más que más becas, la siguiente etapa será recuperar los cerebros que han salido del país o impedir que nos sigan saliendo los cerebros generando oportunidades y apoyo para esa gente de alta capacidad que beneficia a todos. Ya voy al unboxing pero ya se me va el tiempo sobre esto de que todo el mundo es experto eléctrico, ¿no? Le digo también hay que darle oportunidad al sector privado y sin meterse al Estado. No saben lo que hablan. Sector eléctrico, primero nadie ha prohibido que invierta en el sector privado. Ah, es que la constitución de Montecristi porque antes la constitución de Montecristi había corte de luz y escasez de energía. Todo eso es mentira. El sector privado no arriesga en esta cosa, ¿no? Pero además necesariamente hay regulación del Estado porque estos sectores no admiten competencia. Si el sector privado pone una línea de transmisión no es que pueda haber dos líneas de transmisión y si solo hay una línea de transmisión de esa empresa privada depende la energía de cuántos sectores económicos. Entonces no es que se puede, no es que hay competencia, nada, hay monopolio en lo que se llama teniamente un monopolio natural, no es susceptible de competencia. Por supuesto que hay que regular eso. Pero se habla tonterías tras tonterías que el Estado no debería meterse en el sector privado. ¿Por qué no lo hizo antes el sector privado? Mejor no ha ido cuando el Estado invirtió. Pero eso no es excluyente del sector privado, bienvenida a la inversión. De hecho hubo inversión privada en hidroeléctricas de mi gobierno y en proyectos eléctricos en general. Pero que no digan que no se necesita regulación del Estado, es una torpeza enorme porque es un sector donde no es susceptible de competencia, sobre todo transmisión, generación un poco más. Pero se trata también de un bien de base que no puede dejárselo a la lógica del fin de lucro simplemente. Porque el rato en que digan bueno, no quiero seguir vendiendo energía, significa quiebra de empresas, desempleo. Pensemos lo que decimos, por el amor de Dios. Estamos en una época de insensatez que cualquiera dice cualquier tontería, ya basta. Esto no nos hace bien como democracia. No, yo tengo el derecho a expresar mi opinión. Sí, tienes el derecho. Pero yo también tengo el derecho a decir no hables tontería, por favor. ¿Ok? Por si acaso, viniendo para acá, leí que se encontró el teléfono de Bia Vicencio. Muy interesante, a comprar cangui. Y nunca olviden los que defendieron una sinvergüenza como Diana Salazar. Ahí he echado de Diana Salazar. Ya se mostró uno con respecto a Freddy Carrión, que sabe que manipularon la escena del crimen, ¿no? Por el que condenaron a Freddy Carrión. Pero ya, en ese mochal está sinvergüenza, porque está con Ronnie Aliaga, con Maribel Barreno, con Wilman Terán. La prensa la ha blindado, pero no puede seguir blindando, que es una delincuente. Entonces, bueno, a comprar cangui, se tiene ya, se ha filtrado en el teléfono de Bia Vicencio, vamos a ver quién es quién en el país. También quiero felicitar a Javier Flores, con el cual estuve algunas veces en desacuerdos por lo de la República de Guayaquil, que nunca existió, así se ponga bravo, y que es un discurso de la derecha separatista de Guayaquil. Pero en todo caso, ¿qué artículo que se mandó, no sé en qué diario, en qué diario escribe Javier? No, tampoco quiero hacerle propaganda a esa prensa corrupta, pero el artículo de Javier, al menos está en redes, el Estado que celebró a su dictador, por fin, por fin reacciona a la academia, por fin reacciona a los abogados, y llama las cosas por su nombre. Que ese Consejo Transitorio, esa consulta popular fue un golpe de Estado, todos los abusos que cometió el Consejo Transitorio, encabezado por un sinvergüenza, como Julio César Trujillo, cual condecodaron un post-mortem, cuando lo que hizo fue destruir a la patria y lo dice con todos los detalles y mucha calidad académica, Javier Flores. Unboxing, y ya se me acaba el tiempo, ¿no? Queda un minuto, bueno, me regalaron, esto ya lo que hice en la vez pasada, el ponchito, ustedes saben de RC5, se hizo un video, fue otra vez la reunión de la directiva, ¿no? Zapatitos de Correa, literalmente me tienen por las patas, y dos colores bien bonitos, lástima que me quedan pequeños a mí, y también vino un, ¿qué es esto? ya no me acuerdo que es, es que tantas cosas me regalan que una cosa ya presenté la vez pasada, ah, también me regalaron esto, los borregos somos más, qué bien, ¿no? al menos más que ciertos burros, y aquí, esto es lo que quería, me dio gracia, un medio japonés me entrevistó a principios de octubre, días después del último live, están haciendo un documental sobre el offer, entonces, vinieron de Japón a entrevistarme, y bueno, me regaló este español japonés, muy bonito, pero una de las cosas que no voy a usar. una de las cosas que no voy a usar.